Y ahora sí, sigue la emoción, aparece en turno, amigos, una dama, para traerle su sentimiento muy especial en esta noche de otra semifinal, la segunda, en Camino de Estrellas, una mujer, señoras y señores, que escribe sus canciones y espera a ella encontrar esta noche un lugar en ese mundo de la canción, participó en FestiCanto, y hay más. Since the age of seven, her mother taught her how to sing, dance, and act. Amigos, que va a ser con ustedes y con nosotros, ella es, para cantarnos, María Pilar Díaz. Yo no he perdido la esperanza, de tenerte entre mis brazos, de ese día de llegar. Yo no he perdido la esperanza, de un día tú me quieres, de un día me querrás. Que el temprano serás mío, yo seré tuya algún día, y lo tengo que lograr. Que con mi amor, que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío nomás. Me gustas mucho, ay, me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya, y mío tú serás. Que con mi amor, que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío nomás. Pues tú me gustas, pues tú me gustas, de hace tiempo, y mucho tiempo atrás. Me gustas mucho, ay, papacita, me gustas mucho tú. Yo temprano seré tuya, y mío tú serás. Me gustas mucho, ay, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, y mío tú serás. Me gustas mucho, ay, muchas gracias. Te chico. Te chico. Tarde o temprano seré tuya, y mío tú serás. Te chico. Te chico. Gracias por ver el video.